...al paseo Los Próceres. Allí vemos a nuestra compañera Madeleine García para que nos cuente cómo está la situación allá, Madeleine. Bueno, Marallira, aquí la red fue en vivo, con las personas que iban saliendo ya muchos a sus casas, otros tantos al cuartel de la montaña para acompañar desde afuera, porque había una hora específica para poder ingresar o hasta las 2 de la tarde hora venezolana se podía ingresar a, bueno, recordar, tener un momento con el comandante Hugo Chávez ahí donde descansa eternamente y ya las personas ya han salido y que nos decían ellos era que se mantenía esa llama encendida. A un año de la partida física muchas emociones se encontraron aquí en el patio de la Academia Militar en donde hace un año, un día como hoy, lo vieron despedirse y luego salió por las avenidas principales, las autopistas, hasta llegar al cuartel de la montaña. Hay una marea roja llena de llanto, dolor, flores, globos blancos, pues lo acompañaba como siempre, lo acompañaba en aquellas marchas. Y hoy mismo vimos gran cantidad de personas pues colmar la avenida monumental de Los Próceres. Y ese mismo río de gente, bueno, partió con mucha emoción para seguir diciendo y gritando al mundo que son un pueblo de paz, son un pueblo que quiere seguir manteniendo el legado del presidente Chávez y por eso la mayoría escogió continuar con su legado a través de Nicolás Maduro el pasado 14 de abril. Es el ambiente que te puedo describir, mucha expectativa acá además en la Academia Militar, en el teatro de la Academia porque se estrena hoy a las 9 de la noche el documental, la película Mi Amigo Hugo, una producción de Telesur dirigida por el cineasta Oliver Stone. Maragira. El sentir de esas personas a través de ti pudimos pulsarlo, Madeleine, también a través de las redes, como nos comentaba nuestro compañero Abraham Istillar, te los despedimos a los dos. Muchísimas gracias por habernos acompañado y en contacto permanente a lo largo de esta cobertura especial.